Bueno, tenemos... ¿Dónde está mi carpeta? Mi carpeta se fue ahí en Grants. Mi carpeta se fue con Grants. Tere, por favor, si podés venir. Tere, querida. Fátima, por favor. Menno, por favor. Si podés venir, tenemos el resultado final. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, así, debajo estuvieron los puntajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!